La Secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín, aseguró que siguen teniendo problemas con la Comisión Federal de Electricidad en el tema de obras descubiertas, alcantarillas en mal estado y cables salidos, por lo que están buscando un acercamiento. Recordó que la mayoría de problemas que tienen con la CFE es sobre la carretera federal donde han hecho obras con una empresa particular y que ni siquiera cuentan con los permisos adecuados para estas acciones. El tipo de tema con el que no he podido tener el acercamiento es con CFE, pero CFE es con el que tengo mayor problema de toda la carretera federal. Todo eso es tema de CFE con una empresa particular que estamos ya tratando de hacer el acercamiento con ellos. Cuando se da, parece que no hay un servicio público, pero no ha habido ahí un cruce para coordinarse porque con los permisos de la obra pública les ofrecen una temporalidad y un término de obra. ¿Qué pasa? Eso fue de la administración pasada y por lo que hemos estado buscando no había ni un permiso que las empresas tuvieran para hacer esa construcción. Dijo que tienen 600 quejas de irregularidades e infraestructuras en mal estado de la Comisión como alcantarillas y registros sin tapas, cables salidos. Todo se tiene debidamente documentado para expresarlo en caso de que se dé una reunión o pláticas con ellos. Un tema que sí, ya estamos checando y ya nos estamos acercando a ellos. Ayer se le hizo una llamada para ya tener la cita y esperamos que ya la cita nos la den esta semana para entrar. Nosotros tenemos más de 600 reportes de alcantarillas, de tapas. Tenemos más, tenemos de las tapas verdes que están en algunas colonias que no tienen tapas. Tenemos de cables salidos, todos nosotros lo documentamos. Servicios públicos documenta, lleva la CFE, sella y tenemos una comprobación. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.